Este videojuego se implementó como un programa piloto en el Colegio Guillermo Ponce de León, cuya comunidad educativa lo acogió con gran entusiasmo y las mejores expectativas. Para los estudiantes y docentes, la implementación del videojuego Citizen 3 es más que una buena noticia. Una herramienta fenomenal, porque como sabemos, hoy en día los niños deben de desarrollar todas esas habilidades, no solo cívicas, sino también de tecnología. Entonces es una excelente combinación y tenemos el espacio y la comodidad para usarlo en nuestra sala de tecnología. Pienso que el videojuego está muy adecuado para el contexto, se desarrolla en la ciudad de Tuluá, pues ahí pudimos ver que es en el lago Chilicote, me parece que es excelente para los estudiantes para que desarrollen competencias ciudadanas, como lo es el cuidado del medio ambiente, las normas de tránsito, me parece que es muy divertido para ellos y pueden desarrollar esas competencias que son tan importantes y tan necesarias en la ciudad de Tuluá. ¿En qué área las van a aplicar? Pensaría yo que podría aplicarse en cualquier momento de clase, para ayudarlos a desarrollar eso. De pronto puede ser en cátedra de paz o que se va a dar también. Los niños interiorizaron las enseñanzas en la inducción que se les brindó y ya están dispuestos a aplicarlas. El videojuego nos puede enseñar cómo aprender a reciclar, nos puede enseñar si alguien está tirando cosas al lago o a diferentes partes, informarle a la policía, también nos enseña cómo respetar las señales de tránsito y que nosotros podemos formar un mundo mejor. Para nosotros como niños, nos puede enseñar a respetar las señales de tránsito también. No botar la basura en las calles ni en los parques, sino reciclarla, porque esas cosas se pueden reutilizar para utilizar algunas cosas. Una vez se evalúen los resultados de este programa piloto, se hará paso a su promoción en otras instituciones educativas.